¡Aguas! Si la vida fuera estable todo el tiempo Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla ¡Eh! Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gato de mujeres, vida y verdad ¡Ay! Por eso la plata que cae en mis manos La gato de mujeres, vida y verdad ¡No hay mundo pereza! ¡No hay mundo pereza! ¡No hay mundo pereza! ¡No hay mundo pereza! Si guardo un herencia, si el tierra un tesoro Con lo gozo yo Y se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Y se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios ¡Eh! 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 ¡A ver el rollo Oto! Porque estamos en diciembre, la época más linda del año, la más alegre. Vamos a demostrar aquí, en este bello municipio, que a propósito alcaldesa María Hernández, lo tiene como una tacita de plata. El que se siente orgulloso de ser de Arroyo Oto, con la mano arriba, por favor. Con la mano arriba, 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 aquí, allá. Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a meterle más vitamina. El que esté cerca a los árboles, el que los sacuda, hombre. Para decirles por el niño Dios. Todos con la mano arriba. Este recuerdo nos lo llevamos para Vallenupar con todo el turismo. Con la mano arriba, con la mano arriba. Arriba, arriba, Arroyo Oto. Arriba, arriba. Aquí, allá. Aquí, allá. Aquí, allá. Aquí, allá, aquí, allá. Aquí, allá, aquí, allá. ¡Que viva el turismo! ¡Tremeto! ¡Una huya, Arroyo Oto! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Claro, con mucho cariño, que Dios te bendiga. Que te llene de salud ante todo. Se acaba la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sé para quién es. Pero cómo... Se acaba la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sé para quién es. En el cemeterio, el nuevo, el dos gusanos que allí están peleando, no sé yo de qué. En el cemeterio, el nuevo, el dos gusanos que allí están peleando, no sé yo de qué. Por eso la plata que cae en mi mano la gato y la mujer, mi vida y bailando. Por eso la plata que cae en mi mano la gato y la mujer, mi vida y bailando. El mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, no sé tú!